Hola, 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 aquí estamos con la Smart, 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 ah, vamos a explicar, estamos, estamos acá porque Marta anda buscando un televisor, un televisor, vamos a ver entonces Marta, una televisión, ah, ok, bueno, y bueno, ahorita vamos a buscar Marta en eso, vamos a estar por acá nosotros, Sí, joven, venga a decirme los precios. Joven. Joven. Disculpe. Joven. Este, ¿qué precio está? Dice que su precio regular es este de la Teresa Cameron, de 248. Ahorita con la rebaja se la tomo dejar en 1598. Es una marca RCA de 32 pulgadas, Smart TV, es americana, me compré todo un año de garantía por el perfecto de fábrica. Un año de garantía, ¿no? Sí, porque aquella ya quedarían a 1900. Es a 1998 para el marcar RCA. Yo estoy buscando uno así económico. Ahí están las opciones, entonces. Sí. Quiere decir el joven que lo que vale es ahí donde dice superprecio. Ajá. Superprecio, ahí ve, 1598, 1600 prácticamente. 1600. Y está bonita. Sí. Sí, está bonita. El tamaño está bonito. 32 pulgadas y puedes ver Netflix, puedes ver tus películas, YouTube, todo. Ah, sí, eso es lo que yo estaba viendo. Ajá. Se puede conectar con YouTube. Ajá. Sí, porque esta ya vale ya dos mil casi. Sí. No, y en realidad fíjate que a veces es el cuido que uno les da. De edad también. Puede ser muy buena, pero si no. Sí. 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 Se quedó a medio. Hagámonos un poquito para allá porque están atendiendo. Ajá, es cierto. Bueno, pero por lo menos ya se decidió. Ya. Bueno, entonces va a ser esa. Ajá. Ajá. ¿La da en iguana? Ajá. Ella sí. Sí, con cara de desesperación la vio. Ajá. Ajá. Qué bonita la que quiere la marca. Sí. Sí. ¿Y esta es económica? Ajá. 32 pulgadas. Buenísimo. Sí. Y las demás son bien grandotas, miren qué bonita que aquí valen también. Miren, esto va a quedar 6 mil 888, no es 4 mil. Ah, nombre es 6 mil 888 para el precio aquí, y el super precio está por 4 mil 300 para allá. Ah, mira. Ajá. ¿Y qué marca es? No. ¿De la LG? Ajá, de la LG. Ajá, de la LG. Sí, esa sí. Sí, esa sí. Miren, trae de una vez para conectarme. Ajá. ¿Para poner la pared? Sí, de una pared. Ah, pero para esa pesta pequeña no trae. No, no trae solo esta. Está bueno. Bueno. Vaya un marca de peles. De verdad que la marca... Sí. Vaya. Sí. Vaya. Gracias a Dios, miren, es que todo es un favor con alguien. Sí. Dios hace las cosas en su tiempo. Sí, pues esto es un regalo que me dio mi abuelo. Ah. Mi abuelo. Mi abuelo José. Mi abuelo José Bravo. Muchas gracias, abuelo José. Sí, se le agradece. Este gran regalo. Bastante. Buena. Sí, la verdad sí de que él es una persona que me ha tomado un aprecio inmenso, cariño y también yo a él, verdad, este, y sí, yo le agradezco mucho por este gran regalo que me envió porque imagínense, no cualquier persona va a decir, voy a enviar este dinero para que la persona compre, no sé, sus cositas y eso. La verdad sí, yo le agradezco mucho a mi abuelo José y también a su esposa por este gran regalo que me están dando. Sí, la verdad sí que yo me siento muy contenta porque ahorita puedo ver mis novelas. Yo a veces en la casa escucho así alabanzas y todo eso. Ajá. Ay, Marta. Felicidades, Marta. Sí. Sí, es importante también porque imagínate que llegar a tu casa después de trabajar y hacer el oficio, dar cena en tu ratito de ver tele también te relaja, ¿verdad? Sí, porque a veces los días domingos que estoy desplazada en mi casa a veces quiero ver tele o no sé, no, no se puede. Tengo luz. ¿Y hoy ya hay luz? ¿Ah? ¿Y con la luz? ¿Y con la luz? Sí, ahí hay luz y la van a pasar para ustedes. Ya tenemos luz, ya tenemos luz, ya tenemos luz, ya tenemos luz, ya venimos desde el día que nos trazamos de morir. Abelardo hizo todo. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! Se puso. Se puso. Cuando sea así llegamos de día prendo un foco para que miremos que... ¡Ah! Sí tiene luz. ¡Ay, no! Sí la tenemos luz. Bueno, entonces, este... Esa, ¿verdad? Sí, esa. Avísele al joven y entonces esté por... Sí, también que venimos en la nueva cuando está lloviendo, no hay luz. Ay, vamos a mostrar un poco cuando salgamos. Sí. Ajá. Porque se impulsó todo acá. Joven, ¿y cómo va a ser la factura? Sí. Sí. No, no. No, no. Esa. Eso, ¡ah! Esa. 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 Toma tú. No te habéis equivocado y vas a dar la de 2.000 porque ahí sí nos haces el día. Ay, ya ves. Y el Aino. ¿Ya se encontró? Sí, qué emoción va. Sí, qué bueno por Marta, ¿verdad? Sí. Ya es la hora que su bendición llegara y pues Dios sabe en qué momento de decir. Sí, ahí sí que hay que darle tiempo a Dios, solo hay que portarnos bien y... Sí. Y hacerlo nuestra parte, ¿verdad? Está bonita. Ya va a ver sus pelis. Ella poco a poco pues va a ir haciendo sus cositas, ¿verdad? Y ahorita pues... Es un gran regalo de parte de su abuelo. Sí. Sí. Muy bonito. Y algo que le va a hacer bastante. Sí. Sí, como ella. Ahí va bien. Ah, eso, Marta. Sí. Está contenta si desde allá venía diciendo que es una suspesa que la quería venir a ver y pues como por eso que les comento que estaba lluviendo, pero es que aún así pasamos y nos la vamos a llevar. Porque ya adentro no se moja, ya no hay... Sí. Nada de ir. Ajá. Es que de veras traía esa cosita de que se le iba a mojar, va. Ajá. Pero vaya ustedes también que gracias porque ahí... A ver cómo nos acomodamos. Ahí vamos a ver cómo nos vamos. Ajá. Pero que se la llevan. Porque no se moje la tele. Se la tiene que llevar hoy. Nos mojamos nosotros. Y no la tele. Sí. Pero la tele no. No, es que... Es cierto, un regalo que... Qué bonito, ¿verdad? Y más si está lejos la persona y que te lo regalen. Entonces, hay que hacer lo posible uno por recibirlo con los brazos abiertos. Sí, ya. Es bastante aprecio esa persona. Ajá. Como ella dice, va, que le hacía falta porque... Así los días domingos que ella descansa y... Ella querer descansar un rato y no poder verlo. No poder verlo. Pero ya... Ya más... Más emoción descansa, ¿verdad? Sí. Es un regalo. O descansa o no descansa viendo su novela hasta las nueve y diez, pero... Ya va a estar en su casa tranquila, ¿no? Sí. No poder ver esa escuela más tarde. Más tarde. ¿A qué hora se acuesta usted? Miren. La alarma. La alarma. Tiene la mano. Miren... Son los teléfonos. Son los teléfonos. Son los teléfonos. La alarma de los teléfonos. y yo dándole aquí al botón no lo abrió no ahí estamos bueno una vez yo me asusté con eso porque yo no sabía que tenía alarma y jalé de una vez que esté lejos así de que lo quería morder y eso me asustó y yo me asusté asusté y que os no sabe que hay dos así como si uno se lo quisiera robar y como es para eso es como un detector vamos a ver cuando Marta dé con la tele bueno y ahí viene la tele eso ahí se le van a hacer entrega siempre disculpe que está lloviendo mucho por acá verdad Marta agárrala vamos a tomar una foto a la par del muchacho pero ella la barra con flash o sin flash haganse más para acá ahí eso Marta mire para acá bueno Marta ya agarrado no lo voy a botar porque si no hay sí bueno de una eso gracias jóvenes nos vemos sí eso Marta ahí trae y mira trae lentes 3D aquí están bien bueno lentes y miren cómo está ahorita vamos a ver cómo es lo que está viviendo bien fuerte en la cámara no se ve lo fuerte bien se mira mira cómo ahí donde cae el agua a ver bueno Marta contenta sí muy feliz muy contenta y muy agradecida la verdad sí que me siento muy agradecida con las dos personas este mi abuelo y a Marcela oye Marcela yo le agradezco con un poco que se aprende que me tiene ella ajá la verdad sí que son dos personas de los alumnos en el canal de los alumnos que me han dado consejos siempre me han apoyado así económicamente así que me han apoyado con sus palabras y la verdad que yo les agradezco mucho me siento muy agradecida con ellos y más por lo que tiene ahorita sí muchas gracias yo que quería pasarles en los bares y también así como ellos nos han venido en este día Marta ajá que estarían felices ya que Marta y en realidad solo el domingo es que uno ve porque uno sale temprano y regresa tarde solo a cocinar verdad todo o hacer algunas cosas también ajá y se va el tiempo se va el tiempo ya obviamente la hora que pasa ok Martita entonces felicidades nuevamente verdad gracias chicos por tu gracias a ustedes también por acompañarme a comprar a Michelle de nada bueno chicos entonces vamos a dejar el video hasta por acá a ver como nos subimos a carro pero nos metemos sí es cierto bueno entonces hasta otro video adiós adiós gracias gracias